Hola a todos, yo soy Montini, y continuamos con la campaña de GTA V, estoy esperando que me den misión, tengo horas dando la vuelta, jajaja. Aquí, ¿qué abrió? No me gustas porque piensas que soy un animal. ¿Qué? No, ¿qué estás hablando? Hay algo así. ¿Qué? No. Excuse me. Wait. I am his mentor, I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James De Santa. Some kid, he is already late on his payments and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Just go and get it. The house is on um, ah, ah, hampstead of Eclipse. Supongo que esta es mi misión, ¿verdad? Me amamos mucho en darme la misión. Ok, vean la casa. Aquí empieza la misión. Bienvenidos. Esto es GTA V capítulo 4. 2, 3, 4. No sé ni qué capítulo. No sé ahí cuando sepa cuál es. Lo van a ver en la descripción. Ustedes ya saben cuál es. Ya saben qué capítulo es. Saludos a todos los que nos ven. Todos los que nos apoyan, me apoyan. Gracias, gracias a todos. Vamos a continuar. Marcos, voy a continuar la campaña. Video diario. Intentar acabarla. ¿Qué más? En línea, en línea. Todavía no le puedo dar en línea. Simeón, contestar. ¿Tú cambiaste tu mente? Cuando descubrí que me detrás de mí, quizás. Yo escucho que te tomaste la bicicleta por ti mismo, mi empleador del mes. Escucha, hermano. Me y Lamar vamos a volver a ti. Oh, estoy seguro. Te darás la bicicleta de mi papá, y luego nos hablamos. Los impuestos dicen que tienen un garaje cerrado. Así que necesitas obtener acceso de dentro de la casa. El otro güey fue el que se quedó en la mar, ¿no? Fue el que se quedó en la moto. Cabrón, pues seguro que aquí es de los riquillos, ¿no? Nada que ver de dónde vengo. Aquí ya está. Verde, sacate y todo eso. Aquí es. Busco una forma de entrar a la casa, pues trepándome, ¿ok? Ah, y se me olvida, se me olvida, se me olvida que con ese no corro. Y se me olvida que aquí picándole varias veces corre. Pues supongo que me trepo, ¿o qué? ¿Cómo se trepaba? Ya no me acuerdo. Ok. A ver. Vamos a buscar una manera de güey. Es el peor casi de camino. Entrar a la casa. Ahí está. Uy, presiona para entrar en modo sigiloso. Cuando estés más sigiloso harás menos ruido al moverte. Ok. Está perrada la casa. No me gusta la ubicación, pero está perrada. Modo sigiloso. Ojalá y no vaya a tener que morir. Si va a morir, ojalá y no está retoquen cargada. Vamos a poder seguirle. Para llegar a la ventana abierta, presiona para subirte encima del coche y luego al techo. Ok, ahí está, ahí está. Por favor, ¿por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? ¡Evita alertar a los residentes! ¿Ves? No hay nadie que se caiga en el J-Dog, mis niggas. Usa el nuevo sigiloso y el señor de la medición. Eliminaciones para aumentar la estadística. Si gire, se puede moverte a mayor velocidad y con mayor discreción. ¿Qué es el tipo jugando? Seguro que este no me va a ver. Ella está por allá. ¿Los qué? Los siglos azules. Los siglos azules. Ahí va. Y seguí a través. Perfecto. Oh, ok. Creo que lo entiendo. Chabrón. ¿Es el instructor? ¿Es el marido? Oh, ok, Amanda. Ahora, solo seguí a través. Dios, tienes grandes dedos. ¿Sabes eso? Oh, bueno. Tremendo. Facilona la tipa, facilona. No hay nada que agarrar aquí más que la camioneta. Llevo el coche a la agencia de autos. Perfecto, perfectío. ¡Wuay, wuay! Un kilómetro. Acerca. Marcando. Voy a ver tal que me ha empezado a seguir. Ok, 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 ok. Supongo que tengo que hacerlo con más prisa, ¿no? ¿Por qué? ¡En la madre! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Quieres algo motivación? Crión. El carro está detrás de su fucking nota. No es posible, considerando que mi hijo recibió el carro. Y mirando lo que estás haciendo con esto, mi opinión es que estás trabajando en la caja de crédito. La caja de crédito? Be serio, tío. Yo solo trabajé en la caja de repos. Me aprecio que un niño que siga las órdenes sin tomar responsabilidades. Sí, tal vez un día nos vamos a beber, y yo voy a explicar cómo el mundo realmente funciona. ¿Quién te da la caja? Un coche de crédito, cabrón, con el nombre de Simeon Yeterian. ¿Y este businessman? ¿Tú se ve legítimo? Mira, hombre, es solo entre él y tu hijo. No te preocupes. Yo y el señor Yeterian, nos vamos a trabajar. Fue así toque el eble. Me interesó la plática, no es las pláticas de... de... con la mar, que por esas pendejadas dice. Si no me equivoco, este es el güey que sale al inicio de la campaña. El que está en la terapia con el doctor o el psicólogo o lo que sea. Y se va a poner feo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esa ventana de la Agencia de Autos para centrar en la ventana. Ah, que bonito que está en par con esa ventana, supongo. ¿Qué es tu que hacieron? Para fijar un blanco. Mantén presionante para fijar un blanco. Presionante para dar un puñetazo. Una patada. Yo lo estoy picando. La madre, güey. ¡Víjale, güey! Este güey a todos les dice racistas. Y por los intereses que les cobra el cabrón. ¿Ahora vas a este tipo o qué? Alerta. El espacio de tu guardado ya continúa en tu guardado de chop. ¿Quieres suscribir los datos? Esto puede ser verdad. No, vamos a decir que no. ¿Seguro o no? No estoy seguro. Ok, sí. Bueno, pues ya. Superada. Complicación. Anda, completada. 50% intocable. Cierta. Sucia. ¿Qué tenía que hacer? ¿Tenía que despertarlos o qué? Ja, ja, ja. En fin, ese fue el capítulo. Ya ni me acuerdo qué capítulo. Déjame les digo una vez por aquí. Ya no me acuerdo. Estamos en capítulo 5. Es el capítulo 5. Ahorita luego me voy a aventar el capítulo 6 de una vez. Rápidate, rápidate, rápidate. Y me voy a ir a grabar Dead Space 3 también. Está muy, muy bueno el juego. Lo dejé un poco incompleto del capítulo pasado. En fin, ojalá les haya gustado. Y aquí voy a seguir luego la misión. Nada más. Sáltense al otro video. En fin, yo soy Montini y nos vemos en el próximo video. Bye.